Ay, ya 2024, chicos, esto, la verdad, que tenía unas ganas de veros, pero es que no me habéis traído nada. Ha sido mi cumpleaños el 1 de enero, ¿qué está pasando? Marta, porque... Explícalo tú. No, mira, aquí va a pasar. Bueno, ya vamos a empezar con excusas, mira, de verdad. Ya llegarán los reyes, luego después de los reyes llegará la Semana Santa, luego ya llevará el verano, luego llegará la Navidad y ya veremos si te portas bien. Los reyes, los padres, yo quiero mi regalo. Pero no dijiste el otro día que no querías que te lo regaláramos toda la vez. Ah, tan sobrevalorado. Lo mejor es pasar el tiempo aquí con nosotros. Es lo que está sobrevalorado también, nuestra canción de la decepción. En los 30 me planteé, esto no es lo que imaginé, nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor, mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. Qué ganas tenía de ver a mis cuchifritines, a mis soles, a mis periquitos habladores. Seguro que no va por nosotros. Sí, claro que va por vosotros. Me he olvidado la canción, no sé si lo habéis notado. Sí, lo hemos notado. ¡Hazte equivocado! Hay una palabra que no... Quiero que cambiemos el formato los días que quedamos tan pronto, porque está prohibido por el Tribunal Constitucional de los Cantantes cantar antes de las 12 de la mañana. Ah, es que sois muy piquitimini, chimini. Está prohibido. Sí, normalmente grabamos por la tarde después de nuestra botellita de vino. Exacto, y hoy no estamos. Hoy tenemos un café, pero hay que cantar siempre en la ducha por la mañana cuando te duchas. Cantar y ser feliz, ya está, no pasa nada. Hay que cantar a todas horas, Marta. Canta, canta, canta y se hace. ¿Por dónde nos vas a llevar hoy? Da igual. Feliz año. Feliz año, bienvenidos a 2024 en el que el primer programa de la temporada no podía ser otro que tuyo. Presentado por vuestra lideresa, of course, guapa, lista, humilde. Un pelín más envejecida, también es verdad, aunque sigo siendo yo misma, Marta Critiquian, la que os habla. Mira que la gente que escucha el podcast me dice, qué rabia da la Marta esta. Qué guay. Es como la que quiere ir como de guay, no sé qué. Y lo consigue, lo consigue cada día porque sigo siendo la misma, sigo siendo la misma. Estoy feliz, a excepción de un temita que ahora entenderéis porque es el que he escogido para inaugurar el año. Sí. Vale, esto va así. En el primer episodio del 2024 vamos a hablar de hogares, donde vives. Tienes tu casa en propiedad, alquilas, compartes tu hogar, que es imprescindible a lo mejor también en una casa para que quieras vivir en ella, pues yo que sé, que tenga luz, que tenga dos baños. Que tenga puertas. Que tenga puertas también. Para mí es bastante sencillo. Yo me conformo a estas alturas con poder pagarla. O sea, ya cada vez voy bajando más el listón y yo ya creo que con poder pagarla ya tiraríamos. Pero bueno, que no nos vamos a meter todavía en harina porque antes tengo que presentaros, aunque ya habéis hablado. Ah, vale. Pero ya ya se ha presentado, ¿eh? Ha dicho, yo soy Marta Critiquián y luego ha seguido para adelante. Y es que si de algo necesita una casa, es de dos buenos ladrillos como ellos que tengo aquí, Berdy Barrachina y Diana Deluxe. Bueno, bienvenidos. Yo te voy a aplaudir por simpatía. Bienvenidos, se lo llamas, a mi podcast. Y bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a mi house. Que mucha intro, mucha intro. ¿Qué es esto? ¿Radio Fórmula o qué? No, no es Radio Fórmula, pero es que es la única forma ahora yo mismo en la que puedo tener una casa, una casa nuestra en propiedad. Es lo más cerca que voy a estar de una casa con esta canción. ¿Pero has elegido Madness porque son de Manchester o algo de eso? Ahí va, ahí va, claro. Ahí va, ahí va. No podemos, hombre, en el primer programa. A house in the middle of the street. A house in the middle of the street. A house, wherever. Wherever, porque es que no tenemos casa. No tenemos casa. ¿Qué está pasando? Ahora mismo es imposible comprar nada. Y bueno, y alquilar también te digo yo que empieza la cosa a ponerse complicada. O sea, si queremos entrar ya en este turrón han sido primeras. Es que me da la sensación de que este capítulo, cuando dijiste que querías hablar de esto, pues iba a ser una queja de 35 minutos. Me conoces muy bien, Bernie. Quejándonos sobre los precios de los pisos, que se lo merecen, pero igual estamos aturdiendo a nuestros espectadores. A mí no me pidas que sea tan original en el primer programa del año, esto es así, porque es que yo ya no puedo más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Yo primero necesito un desahogo porque es que es verdad que estoy indignadísima, yo estoy harta ya de meterme en Idealista y de poner a lo mejor... Es mi nuevo Instagram Idealista. Bueno, no. Yo hablo Idealista tanto como Instagram. Yo mi proceso es ponerme en Idealista, irme a baratos, irme a una zona que no os penséis vosotros, que me voy yo al barrio de Salamanca ni nada. Las barranquillas. Claro, yo ya cada vez digo, bueno, algo no tal. Y luego lees coqueto, piso coqueto. ¡Uh! 850 euros y de repente es que mide 30 metros cuadrados. Esto es real, ¿eh? Esto lo me documentaba ayer. Y entonces el proceso sería pasar por ahí y luego meterme en loterías y apuestas del Estado y comprar un euro millones. Porque ello es la única forma posible que veo yo de terminar pudiendo pagar una casa. O sea, eso sí. Cualquier matemático que sepa de matemáticas sabe que la lotería es el último recurso para hacerse millonario. Ya empezamos, Bernie, de verdad, ¿eh? Hombre, no compran lotería. Entiendo. Eres un jarro de agua fría, siempre un golpe de realidad. Soy la realidad, las realidades duras, chicas, bienvenidas al mundo. No pasa nada. Vivir es difícil y os tengo que poner... ¿Sobre todo para los pobres? Efectivamente, somos pobres, vivimos en grandes ciudades. En la Constitución dicen que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? No puedo, no puedo, de verdad. Pero bueno, que decías tú... Tener derecho no significa estar obligado a... Bernie, te echamos del podcast, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? Madre mía, este señor ¿quién le ha traído? Que no lo entiendo. Pero si yo no estoy diciendo nada loco. Estoy diciendo que es muy duro y que es muy difícil y es verdad. Y entonces entiendo que lo que os pasa a vosotras que estáis todo el rato entrando en Idealista es que queréis cambiaros de piso. Bueno, es que queríamos... ¿Todo el rato? No sé. Antes de entrar en mi casa, donde vivo ahora, todo el mundo cuando me quería mudar me demandaba una cosa que eran de ayudas de la Comunidad de Madrid y de no sé quién y no es cuantos. Y entonces me meto en un portal que creo que se llamaba Madrid con Alma o algo así, con una parida de mucho cuidado. Y me meto y pongo a buscar piso en Madrid y no sé qué. Entonces te ponía requerimientos y uno era que pudieras entrar con mascotas y luego filtros de precio. Y entonces, claro, yo iba a vivir sola. Y esto eran pisos que se supone que eran subvencionados por la Comunidad de Madrid, con lo cual tendrían unos precios asequibles. Y entonces en el filtro pongo de 700 euros para abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Razonable? Hombre, no, no. Le va a salir un troncho. Hoy en día no es nada razonable eso, pero bueno. Bueno, pongo que se puedan tener perros y la zona y voy por zonas. Además era por un desplegable y había por zonas. No sé qué zona, ni uno. No sé cuánta zona, ni uno. Y me recorrí todo Madrid, ni un piso. Y dije, ¿será posible que han hecho estos de la Comunidad de Madrid una ayuda? O sea, ¿y no hay ni un piso donde pueda meter el perro? Y digo, voy a quitar el filtro del perro. No, no, es que no había un piso por menos de 900 euros. Ah, claro, claro. Y no te creas que todos eran cuatro habitaciones. No, es que los de 900 euros eran una habitación o un estudio. Claro. O sea, es imposible. Yo es que ya sabéis que ya he compartido casa en Manchester, además con muchísima gente. Pero que pronto ha sacado el Manchester. Bueno, no, no voy a hablar. Mira, os lo prometo que hoy no voy a hablar más de Manchester, pero... Pero que mentira. Yo ya he compartido piso con muchísima gente. Yo creo que ya me merezco... Con los 26 que había. He cumplido 34 años precisamente hace unos días. Yo creo que ya me merezco yo mi habitación propia. O sea, no mi habitación propia, mi casa propia, coño. Pero cásate ya como una mujer. Cásate ya como una mujer de bien. Que te cases. Podemos ahondar aquí porque yo tengo un dilema grande, 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 grande. Yo, ya sabéis que vivo sola, con mi perra, que sí que me dejaron meterla al final en algún piso. Pero sabéis que vivo en las afueras de Madrid. Y entonces yo estaba pensando en mudarme a Madrid. Por eso estoy todo el día en la lista. A la City. Porque se me empieza a hacer un poquito de bola el tema de estar todo el día con el coche. Evidentemente está prohibitivo el asunto. O sea, a vivir a Madrid sola si quiero vivir en un piso en el que no tenga que llevar a la perra en brazos todo el rato y para no darme con las paredes. Entonces, pues, tal. ¿Qué opináis de que me estoy planteando compartir piso con 33 años? Cuando no lo he hecho nunca, ¿eh? O sea, los de Madrid, no sé si... Uy, no lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca. Tú, Marta, lo sabes. Los de Madrid no solemos compartir piso. Porque como todo el mundo viene a Madrid, pero todavía estamos aquí. Pues pasamos de vivir con nuestros padres a vivir solos. Porque antes vivimos con nuestros padres. Bueno, hay que decir que compartir piso tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, hay que poner en una balanza lo que a ti te apetece y lo que no. Por ejemplo, vamos a decir, cosas malas, pues, las que ya todo el mundo sabe. Porque te toca aguantar a la gente cuando está en pijama en mitad del salón y a ti no te apetece. Tienes que... Yo voy con una amiga, ¿eh? O sea, me iría a vivir con una amiga. Ah, que ya has elegido la persona. Bueno, la persona me ha elegido a mí. Es una historia muy bonita. Cómprate un cerrojo, un pestillo, eso, aunque seáis amigas, porque nunca se sabe. Casi que es peor con una amiga. Compartir piso con alguien que ya conoces y tienes buena relación, yo diría que es peor. No, ilustradme, por favor. Yo compartiría piso con desconocidos. Vale. Joder, es tu hogar, tío. Ya, pero la confianza... Es tu lugar seguro. La confianza de asco. Es muy, muy, muy difícil no acabar discutiendo con alguien con el que convives. Pero tú sientes que es tu hogar cuando vives con alguien que no conoces. Sí, hogar, es que hogar, ¿sabes? Eres Heidi ahora, Diana, por favor. Oye, si estoy haciendo una pregunta completamente en serio, o sea, es una cosa que me preocupa. Mi casa es mi lugar seguro, mi casa es donde yo voy y sé que puedo desconectar todas las alarmas. Y también tiene que serlo para la otra persona, aunque sea un desconocido, por lo tanto... Y si hubo con un ser que no conozco... Hombre, pues ya lo conocerás, quiero decir... O sea, estáis más a favor del... Con un amigo vas a acabar discutiendo, con una amiga. Vas a acabar mal. Vas a acabar mal. Vaya. No hay una solución buena a eso. Porque vais a tener roces para la comida, para los tapes, para... No me has pagado no sé cuánta parte de la factura, de la luz, de no sé cuánto. Siempre hay muchas probabilidades que discutáis. Yo no discuto por dinero jamás. Te llevas muy bien con esa amiga latina. Hasta ahora. Sí, bueno. Dice, no discute por dinero porque no ha vivido sola, compartiendo piso. No, porque nunca voy a discutir contigo por dinero. Siempre te lo pagaré. Pero, joder, es que es verdad. Bueno, me estáis jodiendo y me estoy callando. No, hombre, claro. Cada uno tiene sus experiencias. Yo he compartido piso hasta con 11 personas a la vez. Pero tú no has vivido en Manchester. Tú estabas en Manchester. Ahora te digo... Igual habéis sido compañeros de piso y no lo sabíais. No, yo en un piso aquí en Madrid, en Canillejas. Era una especie de... Piso patero. En el ruedo. Casi una residencia porque tenía como cuatro o cinco pisos. Y éramos dos por piso. Entonces, casi una residencia. Entonces, la cocina... Tú tendrías que ver una cocina enorme, enorme, enorme que parecía la ONU. Había un griego, una belga, uno que hablaba turco. O sea, era impresionante. Y entonces yo creo que hay un momento de tu vida en el que te apetece llegar a casa y que haya gente. A mí es una cosa que no me disgusta, la idea. Yo tengo como cosas idealizadas que quizá son equivocadas. O sea, a mí esa historia me mola. Verlo de esa forma. ¿Ves? Claro. Y compartir cosas como... O sea, mi amiga con la que me iría a vivir tiene perro. Entonces, por ejemplo, pues que podamos compartir... Pues yo me saco los perros por la mañana, tú los sacas por la tarde. Los perros no están juntos cuando no estoy en casa porque yo me voy a las seis de la mañana de casa y vuelvo al día de la noche. Y mi perra está todo el día sola. Por favor, que nadie me denuncie. Madre, es que se está haciendo un traje ya sola. No, no. Ya sola se está haciendo un día. Bueno, pero mi perra es como un gato, no sufráis por ella. O sea, ese tipo de cosas me molan. Compartir momentos, pues eso, un domingo te pones ahí a ver el multicilio con alguien. Es que hay gente que no disfruta estando solo. Yo, por ejemplo, quiero llegar a casa para estar en la soledad. Y que no me hable nadie y estar en mi movida y viendo mi serie o lo que sea. Y tener a alguien en casa es darle palique, en general. Y en verano hace mucho calor. O sea, te quiero decir que en bolingas no puedes ir, dependiendo de con quién. Ah, bueno, yo lo siento. Perdona, la persona que viva conmigo tiene que saber. Bueno, es que ya voy a otra vez a hablar de mi vida. Pero sí, sí, yo he tenido exclusiones con mi madre de Diana, tienes 26 años, ya está. O sea, no eres una niña. Por favor, pues taparte cuando salgas de la lucha. Ah, que vas en pelotas. Pues da igual. Esto igual lo podemos cortar. Bueno, no pasa nada. Me alegro, no. La marca de la edición no va a cambiar nada. Mira, yo ya sabía que podíais pensar en que va a ser esto despotricio. Sí, podemos hablar de eso. También hay que darle soluciones a la gente. Y yo, desde que he conocido esta historia, la verdad, la tengo muy presente, la que os voy a contar a continuación. Ah, digo, qué historia. Porque yo siempre me consuelo al pensar, pues en la casa de Melanie Griffith. Melanie Griffith. ¿De qué? Antonio. Iba a decir Macaulay Culkin, porque siempre que pienso un nombre por M, ya me voy a Macaulay. Pero no, en este caso es Melanie. Otro capítulo en el que ha salido Macaulay. Check. Bueno, ya estaría, pero Melanie. ¿Qué le pasa? ¿La de Antonio? Claro. ¿No sabéis lo de la historia de la casa en la que creció Melanie Griffith? Lo de los leones. Por favor, cuenta esto. Me fascina esta historia. Bueno, bueno. Me tiene traumatizada esta historia. Me alegra tantísimo que la cuentes. Ay, pues yo me alegro por ti. Bernina la conoce. Cuéntamela, cuéntamela. Es que es la mejor historia del mundo. Bueno, no hagas hype, que luego no... Bueno, espero que la cuente bien. Si no funciona esta historia es porque la ha contado mal. La madre de Melanie, Tipi, que es la de los pájaros de Hitchcock. Tipi Hendry. Es muy difícil ahora mantener el apellido de este director y sale varias veces, así que no me distraigáis. Hitchcock. Bueno, Hitchcock estaba como una auténtica chota, eso ya lo sabemos. Y los pájaros pues también estaban un poco ellos a lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella terminó el contrato con Hitchcock, que terminó un poco también cucú. Hitchcock también. Porque es que le llevaba al extremo. O sea, le hacía hacer las cosas realistas y la mujer iba luego a su casa, pues con la cara, pues eso, que le habían perjudicado los pájaros. El caso es que... Estoy tan feliz de que vayas a contar esto. Cuando le terminó el contrato, esta mujer, pues su vida dio un giro de 180 grados porque dijo, mira, he estado trabajando con un psicópata, yo quiero vivir la vida. Entonces se fue a grabar a Mozambique. Y ahí, grabando una película, ella visitó una casa rural que estaba abandonada y al estar abandonada estaba repleta de leones. Entonces para ella fue como un contraste como que le marcó especialmente. Y entonces profundizó un poco en el estado en el que estaban los leones, pues en la situación de la especie en sí. Y se hizo una banderada de la causa, de que los leones no sufrieran, de que estuvieran en condiciones. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos no es la misma situación que encontramos en Mozambique. ¿Y qué hizo? Pues ella se metió tanto en esa idea que dijo, tenemos que enseñar a la gente lo que están sufriendo los leones y tal y todo. Pero típico, ¿y qué dices? Los leones están de puta madre. Pero ella sería... La que está mal en el estup. Ya que no, que no, que hay que hacer una película en la que contemos lo que viven estas especies y demostrar que ellos pueden estar con los humanos conviviendo perfectamente. Llamaremos a la película Roar. Es verdad. Sí, siempre que busco esta película me sale la canción. Por lo que sea, esta mujer, Katy Perry, dice diferente Roar a mí. Y dice Roar, pero bueno, si dice Roar, os lo digo yo que está en Manchester. Bueno, después de esta epifanía, pues dijo, vamos a hacer esta película y la vamos a grabar con felinos salvajes. Ellos ya habían empezado a coger a felinos, había pocos en Estados Unidos, obviamente. Pues había a lo mejor algún león utilizado para spot que ya no quisiese nadie. Pero no se daban tampoco casos de que realmente hubiera muchos leones en Estados Unidos. O sea, sigue siendo como muy loco. Y dijo, pues ella cogió todos los que pudo, los puso a buen recaudo y dijo, ¿dónde los ponemos? Porque claro, aquí en la urbanización de Los Ángeles en la que estamos, por lo que sea, la gente no le sienta bien. Pues vamos a cogerlos todos, vamos a comprar una casa en la que podamos estar y ahí que nos vamos todos a vivir y a grabar esta película. Y dijo, pues involucramos a la familia, que nos queda aquí un plan familiar. Y entonces ella... Bueno, que no pueden decir que no, básicamente. Bueno, claro, ¿qué es eso? O te independizas, que yo no sé ahí cómo estaría la situación, o te quedas a vivir con los leones en casa. Y entonces nos encontramos con este escenario en el que está Melanie, los dos hermanos de Melanie, la madre Tipi y el marido de ese momento, que no era el padre de Melanie. Pero bueno, también el padre de Melanie, tío, yo qué sé, un poquito con mamá, un poquito con papá. Hombre, lo vio claro y dijo, me cojo el telestol y me voy. Hasta luego. La grabación estaba previsto que durara unas cinco semanas, esto fue en el año 1981, pero la cosa se complicó. Y a ver, cinco semanitas no fueron. Fueron cinco años los que estuvieron conviviendo. ¿Esto no lo sabía cinco años? Tuvieron que convivir, con atención, 71 leones, 26 tigres. ¿En su casa? Sí, sí, sí. Y ahí viene un poco la canción. Nueve panteras, diez pumas. ¿Qué dice? Cuatro leopardos, dos elefantes. Y luego ya, esto es un poco loco, yo creo que le quedó ahí la reminiscencia a Tipi de lo de los pájaros, porque veo aquí que hay cisnes negros, gansos, grullas, que es que esto es una... Pero en su casa, tío. En su casa, en su casa. Y tuvieron varios accidentes, o sea, es verdad que la gente puede estar tranquila, porque durante el rodaje ningún felino resultó herido. Ningún felino. Pero sí, 70 miembros del equipo. A uno le quitaron el cuero cabelludo, tuvieron que darle 200 puntos de sutura. Y luego Melanie también estaba ya en una situación de, mamá, es que yo no puedo más ya con los leones. Bueno, a Melanie hay una escena de la película que es real, en la que le coge en las fauces una leona y no la deja escapar. Y también tiene un arañazo en la cara que no la desfiguró, pues porque luego... 50 puntos le dieron. Mira, pues 50 puntos le dieron, tuvieron que hacer ahí un trabajo. Casi pierde un ojo. Bernie no sabía nada de esto. Casi pierde un ojo. Pero y la escena está en la película. Dijeron, oye, ya que la chiquilla se ha desgraciado, vamos a aprovecharlo, que esto tiene una toma buenísima. Claro. Repetimos. Repetimos. De plano. Melanie, podrías... Sí. Podrías sangrar menos, podrías aguantarte un poco. Rácor. Bueno, pues ¿por qué no has oído hablar de esto, Bernie? Porque la película al final fue un fiasco. O sea... Pobre mujer. Pero bueno, tú imagínate haber crecido así, ¿sabes? O sea, es una cosa muy loca. Además, la madre de Melanie perdió un poco la cabeza en el sentido de que hubo un tiempo que solo tenía fijación por los leones. Que es que no es una fijación fácil de mantener como la que colecciona muñecas de porcelana. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto es una fijación en la que estás conviviendo con animales salvajes en tu casa. Además... Esto es como divertido porque como el padre que siempre quiso ser futbolista y luego tiene un hijo y le pone a tal, pues está la madre a la que le picaron toda la cara a los pájaros y dijo, pues a mi hija que le arañe la cara a un león, porque yo también quiero que viva lo que yo he vivido. Ostras. ¿Y cómo acabó la historia? ¿Los leones siguen ahí? ¿Puedes ver la película si quieres? La historia acabó que al final, cuando terminó la película, pues fueron poniendo los leones como a diferentes recaudos. O sea, la película terminó y dijeron, bueno, vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué no podemos seguir así? Entonces, lo que hicieron fue derivar a los animales a diferentes sitios porque eso ya era imposible de mantener. Dos leones a casa de Melanie. Claro. Pero es verdad que la madre de Melanie nunca dejó esta cruzada a favor de los leones. Una cruzada en la que realmente, pues tampoco sé hasta qué punto era necesaria, que nadie la había pedido. Y que luego, pues lo que ella dice en entrevistas es que, claro, que ella realmente años después dijo que le había podido como su pasión, que había sido tal el choque cultural que había recibido y que pensaba que seguía un poco cucu por lo de los pájaros, que a lo mejor se enrolló en una cosa que no supo después cómo salir de ella. A lo mejor. A lo mejor. Y hay una declaración que me llegó particularmente y que dice que, bueno, a lo mejor Melanie, claro, le ha podido afectar un pelín porque a los leones no les hacíamos, el mismo caso que a Melanie, es decir, estaban los leones por encima de ella y literalmente. A ti, por encima de ella, que es muy fuerte, que es un historio. Es que no sé cómo la conocías. Me encanta cómo lo has contado porque yo sabía de esta historia pero me quedé con el turrón. O sea, en el momento del arañazo de Melanie yo ya desconecté. Pero como tú tienes ese afán por saber qué ha pasado con la gente después, que has visto que pasaba con Manel Navarro, que ha sido... Pues me gusta que ha sido un poco más allá y me has cerrado la historia que a mí se me quedaba a medias. Y que igual que hay gente que tiene, oye, que esto no es para bromear una adicción, imagínate con el juego, esta mujer también lo hipotecó todo para mantener esto porque al final era pues muchísimo animal, vendió tres propiedades para poder... Lo que comen 70 leones. Bueno, es que... Bueno, ya le echaba a los niños y todo. Todos los días tienes que comer la cantidad de carne. Y que tienen que estar bien alimentados. Decían, bueno, en las informaciones que me he encontrado, que se llegó a comprar un congelador con capacidad para almacenar 4.500 kilos de carne. Y claro, que eran 4.000 dólares semanales lo que gastaban en comida para estos animales. Y claro, tú imagínate... De la época. Tú ves a tu madre ahí sacar las bolsas del caprabo del maletero. Mamá, ¿dónde has ido? Y la madre, que no, me he entrado en casa, que no, me he vuelto a gastar. Imagínate esto, un despilfarro y que además es que va en ti. O sea, que si los animales no comen de lo que tú les traes, aquí no perdonan una cena. O sea... ¿Esto no te puedes dar un vasito de leche a la cama? Ostras, Tuba. Pues eso sí que es una convivencia. ¿Ves cómo no hay que convivir? Cualquier cosa me va a parecer bien, la verdad. Yo traía otros tips, pero claro, ahora quedan como... Claro, a la altura del betún. No, hombre, a ver. Como dar de comer a tus invitados. Claro, pues eso te comen. Claro, no. Mi único aprendizaje de la convivencia... Yo he convivido una vez. He sido en pareja, no con amigos. ¿Con cuántas parejas has convivido? Con una, tuve suficiente. No, hombre, o sea, no fue mal. Pero, bueno, sí fue mal, pero quiero decir que no me ha quedado trauma. Quiero dar un consejo a todo el mundo que empiece a convivir en pareja y es... Haced caso a mi madre, cosa que yo no hice. Cuando empecéis a convivir con alguien en pareja, no conviváis como pareja. Sed compañeros de piso. Es decir, no perdáis ese foco. Esto es algo que ahora no lo entenderéis, pero cuando hayáis fracasado, os acordaréis de esta frase. Y punto número dos, primordial para la convivencia. No comáis si hace falta. No cenéis, no encendéis la luz ni la calefacción, pero sí tened a alguien que limpie en casa. Toma ya. Va a ser lo primero, o sea, lo único que os va a salvar de muchos problemas, pero os va a salvar de los insalvables, que son los problemas gordos que vienen en la convivencia, que son los de todo limpiar, no limpiar, me toca a mí, te toca a ti. Prefiero no comer que no pagar a alguien que limpie. Yo ahora vivo sola, no tengo a nadie que limpie, pero cuando conviva otra vez, es primordial para la convivencia. Alquiler para alguien que limpie en casa, creo que es lo primero que se debe hacer. Y compartiendo piso con una compañera también. Sí, creo que esto es lo único bueno que he aprendido de la convivencia. Nosotros lo que hacíamos en Manchester, que ya me estáis provocando ladrones, era un sistema basado en, claro, ahí cada uno tenía su habitación, pero luego había las zonas comunes, las communes, areas, areas. ¿Y qué pasaba ahí? Pues ahí no pasaba ni el tató. ¿Y no había nadie que limpie en esa casa? A ver, por ejemplo, en el caso de la basura, ¿quién la tiraba? Pues hacíamos como una especie de jenga, o como se diga. De jenga. De jenga, sí, íbamos poniendo. Yo además tenía como una especie de toque, que yo podía ahí mantener las cosas en la montañita indefinidamente. Ah, el primero que se le caía algo. Sí, ya se caía la montaña, era como esto, la montaña, ya no hay quien lo remonte, habría que tirar la basura, y él le tocaba, el que le tocaba. Sabía quién apuntalaba las bolsas y todo. Eso lo hago yo y vivo solo. Al final eso no me toca a mí, pero... Pues mira, bueno, es que ahí tienes que estar en la TPRD. Pero si no, sale bien la cosa. Y yo recomendaría, sobre todo en las zonas comunes, pues tener mucha precaución con lo que dejas en la nevera, porque es que siempre... Sí, siempre vuela, siempre vuela. Creo que me parece importantísimo esto. Creo que es una cosa que me jodería muchísimo si conviviera y no se respetara esto. Cómete todo lo que quieras mío, pero déjame uno. O sea, que yo no llegue a casa pensando que me voy a comer ese tomate y no haya tomates. Eso no pasa. Que no te toquen nada, que no te toquen nada. Ponle etiqueta a la leche tuya, que ponga Diana, Ponle etiqueta a todo. O sea, no te la acabes. Bebe mi leche, pero déjame un poco. Si te la acabas, cómprame otra. Más trucos serían, si no te apetece fregar, le echas un pelín de fire y lo dejas en remojo. Y claro, se puede quedar ahí en remojo, que ya no sabes si era para fregar o era un experimento tú para descubrir. Uf, la ropa, tío, la ropa. Claro, bueno, y luego la ropa. Tenderla, plancharla. Ya te pasa a ti cuando estás solo, o cuando sois pocas personas, una lavadora que tú eso, pues lleva un proceso de varias semanas, entre que la pones, la atiendes y demás. Pues tú imagínate cuando hay más gente ahí. Claro, a mí me pasaba mucho que la ropa, es verdad que no se quedaba en la lavadora, porque tenía que venir el siguiente y poner la suya. Pero claro, a lo mejor mi ropa se quedaba compactada en un rincón del sofá. Por Dios. Sí, sí, la verdad que fuera... ¿Qué edad tenías tú en Manchester? Yo tenía 23 años. Y yo de ahí tengo, la verdad, unos anticuerpos que me han acompañado, yo creo, hasta hace bien poquito. ¿Sois ordenados? Y a mí me da por arrebatos. No, no soy excesivamente... O sea, a mí me gusta convivir con gente que no le moleste ni el desorden, ni que haya un vaso encima de la mesa, porque es que convivir con gente maniática es morirse. Ya está, o sea, yo a esa gente no la quiero. Yo no soy maniático, pero me gusta tener un mínimo de orden y un mínimo de limpieza, sí. Mínimo. Sí, es más. Y si un día no está, no pasa nada. Y si un día te dejan los platos sin lavar, no se echan broncas, ni se reciben. Esto es importante, ¿vale? Ni se echan ni se reciben. Claro. Bien. Yo no soy ordenada, pero soy limpia. ¿Qué quiere decir con eso? Me da mucho coraje la gente que dice yo no desordeno, yo no desordeno. Bueno, no desordenas, pero tampoco ordenas. Entonces a lo mejor luego abro un cajón del baño y tiene eso ahí petrificado, que parece que es como una ruina de Pompeya, ¿sabes? ¿Qué preferís? Es que esto es una cosa muy importante. ¿Qué preferís? ¿Alguien desordenado, pero limpio? ¿O alguien ordenado más guarro que el acharito? Porque yo he vivido esto también y es como, sí, sí, muy ordenado, pero saca un trapo, hijo puta. Guarro no. Guarro no. Siempre. Guarro no. Es que desordenado es una cosa puntual un poco del frenesí del momento. También necesito la gente que esté viva, que haga cosas, ¿sabes? Claro, claro, efectivamente. Yo quiero contaros uno de los ataques de risa que me dieron más grande. Estaba en Mallorca, en la discoteca, creo que se llamaba Titos. Hombre, claro, Titos. Titos, de verdad, y en el puerto de Mallorca. Sí, sí. Con 20 años o así. El BCM, el Titos. Y entonces estaba allí con una amiga que fuimos a pasar el verano. O sea, una amiga y yo dijimos, nos vamos a trabajar en verano a Mallorca. Y nos fuimos a Mallorca a ver qué encontrábamos. No encontramos nada. Sí, queríamos trabajar el verano. Queríamos buscar así sitios en hoteles, de camarero, tal. Y estuvimos como tres semanas deambulando en hostales y en pensiones a ver si encontrábamos algo. Qué aventura. Algún día en casa de algún amigo, otro día en la playa, dormíamos así. Qué aventura me encanta. Y un día, pues, nos fuimos de fiesta altitos, y tal, no sé cuánto, y en un rincón estaba Tammy de la Casa de tu Vida. ¿Tamie de la Casa de tu Vida? Yo no me acuerdo de Tammy. Bueno, Tammy era una persona así como gótica, una chica así como bastante grande, pelo de colores, un poco así como un personaje. ¡Ay, ya sé quién era! Mira, la acaba de ver en Google. Y va con el novio, ¿no? Sí, va con el novio. Y, tío, me dio un ataque de risa. Yo recuerdo verla y decir, ¡Tamie, es Tammy! Y recuerdo mi amiga y yo, así en el suelo, muertos de risa, de ¡Ah, está pasando esto! Pero, a ver... ¿A dónde quiero llegar? Tammy lo hizo muy bien, porque se metió en un concurso que era la Casa de tu Vida. Es verdad. Parejas que construían su propio hogar y el que ganaba se llevaba ese piso. Y era un piso valorado en 790.000 euros. ¡Hostia! Del año 2005, ¿sabes? No me acordaba de ese programa, qué bueno. La Casa de tu Vida. Yo creo que es un ideón. Y si hubiera ahora la temporada 4, porque se dieron 3, nos apuntamos. Ese sí que funcionaría. Ya, bueno, pero si hubiera que... ¿Qué opinas? Tú que eres un experto en la tele. Eso funcionaría a día de hoy. Creo que es el momento de ese programa. También pensad que si hubiera que adaptarlo al mercado actual que hay hoy, a lo mejor La Casa de tu Vida, pues, son 20 metros cuadrados. Pero habría más cola que en Operación Triunfo. O sea, yo me presentaría ese programa. Bueno, casting habría de sobra. Otra cosa es que sea rentable, porque ahora hacer una casa por 3 millones para un programa que lo vea un 15%. Ahora que hablamos de programas de casas, yo también me acuerdo del que hacía Jorge Fernández, el de la ruleta. Hombre, buenísimo. Que es que ahí... Es que, mira, es que yo... Es que me enervaba, porque digo, esto lo tienen que estar haciendo a posta. Venía la mujer, la pobre, diciendo, ¡Ay, Jorge, muchísimas gracias por venir a mi casa! Esto es una alegría muy grande. Lo único, por favor, es que me encanta esta terraza, este murete como lo tengo yo de mi sobrino, no sé qué. Lo primero que hacían era, ¡venga, murete abajo! Digo, pero podéis ser menos cabrones, tío, pero es que eso se... Hombre, ese era el morbo del programa. Te destrozaban la casa. Es que veías el de Estados Unidos, que es que eso sí que era que le ponían hasta un tobogán para, yo qué sé, para ir al jardín, unas cosas loquísimas, bolera en casa. Y es que llegaban luego y le decían, bueno, Moricarmen, que te moquita el murete, pero mira, te han puesto un mueble parador del Heroy Merlín. Y era como tío, ¿qué coño? Yo un día os contaré que mi hermana estuvo en un programa de esos, pero es que además mi hermana estuvo como en el de Hacendado, porque era porque era ese programa, pero encima, que ya en España bajan de categoría un montón. Claro, sería el de Reforma Sorpresa, este de Nuria Roca, de cuatro. No, no, era uno que era como con materiales, se llamaba Mi Casa Como Nueva, y era como con materiales reciclados todos. Entonces era una mierda, porque te hacían encima la reforma, pero te ponían seis sillas cada una de su padre y de su madre, le cogen un dibujo, me acuerdo que le pusieron un decorado de un artista callejero y le pusieron a mis sobrinas un ciervo ahí en la pared, como si fuera de estos de caza, pero hecho con tubos de papel higiénico, le siguieron una mesa con dos palés, una estantería con cajas de fruta, y era como Patricia, hija, ya que te metes en esto, métete en uno, buen hombre. Bueno, hombre, que te hagan una reforma ni siquiera está mal, pues ya está, pues seguro que lo han dejado mejor que estaba. lo dejaron mejor, pero no era todo... Que si te vas al prime time de Antena 3, pues te lo hacen bien, ¿no? Por concluir con lo que estabas contando de la casa de tu vida, ¿cómo se resolvió la cosa? No ganó, Tami. No ganó. No ganó una pareja de chicos que se llamaban Juanma... ¡Ay, es verdad! Juanma y David, puede ser. Porque era uno muy chiquitillo y el otro muy grandón. Ay, por favor, pero cómo me... La casa de tu vida, quiero verlo a ver. Viene a ver la casa de tu vida. Sí, sí, ojalá lo echen de nuevo. Yo creo que íbamos a terminar y índonos a ver la casa de tu vida, ¿Quedamos para eso esta tarde? Oye, a mí no me viene mal, ¿eh? Venga. Ahora echan muchas cosas por Divinity, por Neos, todo esto, echan programas... Es diferente, los gemelos reforman dos veces, son unas cosas más de calidad. Eso es para quedarte dormido los fines de semana por la tarde mientras vienes. Ves eso, los domingos, por favor, ve la sexta, que estamos ahí en la roca. No hay que ver esos programas, pero los sábados sí, que no dan nada más que película, efectivamente. Pues te pones a los hermanos locos. Los viernes nada, que sale la gran decepción. Hay que verlo el primer día. Sí, pero eso se puede escuchar en el coche. Ya está todo afiéndado. Pues nada, chicos, yo creo que ya está todo. Venga, nos vamos a mi casa, a mi casa o en tu casa o en la mía. Vamos a caber los tres en tu casa, Marta. Hombre, a lo mejor si no vamos a decir de canto. Todo puede ser. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete!